Los calificativos, ¿se vuelve todo o nada el domingo? Yo creo que esa... Todo o nada creo que era en Tarragona. Evidentemente nos hemos ganado el derecho después de estos dos partidos de poder jugar un partido ante un rival directo que al igual que la semana pasada en caso de victoria podemos superarlo. Un rival que además como local tiene unos números muy buenos. Es el tercer mejor local de la categoría, 43 puntos. Creo que ha ganado 14 partidos, creo que era un número importante. Y en ese sentido creo que nos hemos ganado... Llevo todo el año diciendo que esto es una maratón y esta categoría es una maratón y llegamos bien al tramo final. Este es el último... Hoy no ha sido tan buena la respuesta. Oye... No sé para qué están... Llegamos... En la memoria es una maratón. Y es una maratón, lo llevo diciendo, y llegamos bien al tramo final y en este partido que creo que es un partido muy bonito. Hablas muy bien en Lumancia, como lo puede ser de otra manera, pero en los dos últimos partidos los ha perdido. ¿Algo muy final últimamente o no? No, y aparte, fíjate, hablo muy bien porque es lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y encima hablo muy bien y tiene un punto más que nosotros. Con lo cual, si hablo bien de ellos, también tengo que hablar bien de nosotros, ¿no? Creo que es un equipo que todas las fases del juego tiene buena nota. Si necesita contraatacar, contraataca. Si necesita tener posesión, la tiene. Defiende bien, lleva mucho tiempo con el mismo entrenador, jugadores contrastados entre la categoría. Y creo que está ahí por méritos propios y en ese sentido, más allá de que, como a todos los equipos en algún tramo de la competición, sumes más o menos, creo que es un equipo que va a ser muy difícil, que vamos a tener que hacer un gran partido, pero también creo que eso para nosotros nos motiva, ¿no? El otro día mismo fue un partido ante un gran rival, muy igualado, y donde la eficacia y el dominio de los pequeños detalles creo que son los que van a marcar la diferencia. Antes del novio lo decías que lo había dado a bocados, que lo ha dado a bocados. ¿En lumancia es de ese tipo o lo ves distinto? A ver, esto es como Jesús, porque yo diga que hay tores muy guapos no significa que tú no seas tanto, ¿no? Es decir, lo que pasa es que también lo eres, ¿no? Al final cuando hablamos de un equipo o decimos una palabra, o para que no podemos estar también, sería un poco aburrido, ¿no? Intentamos destacar un poquito su cualidad sobresaliente, ¿no? Por supuesto que en este final de temporada, aparte estamos viendo la categoría, ¿no? Los resultados que se están dando, ¿no? Es decir, lamentablemente parece que tenemos que esperar a que el Córdoba gane al Raúl Vallecano, que está jugando el ascenso, para valorar que era difícil ganar ese partido aquí, en el Sáder, ¿no? Es decir, y la ha ganado. Y el Alcorcón hizo una primera parte magnífica en Huesca, ¿no? Jugándose el ascenso. Y así, cuando todo el mundo nos jugamos cosas, y más con los equipos, en este final de temporada, donde todo adquiere una mayor trascendencia, pues entiendo que futbolísticamente va a ser complicado, va a haber momentos donde tengamos que sufrir, pero también es verdad que va a haber momentos donde nosotros tenemos que aprovechar nuestra inercia, nuestra confianza, y sobre todo en aquellas fortalezas que después de 40 jornadas nos hacen estar con 60 puntos y que fuera de casa, pues no se han dado tan buen resultado. ¿Un empate no sirve? Yo recuerdo que esa pregunta me la hizo un compañero en la jornada 3, en la previa al Raúl Vallecano, un compañero tuyo, aquí en esta sala de prensa, no, en la del Sáder, íbamos al campo del Rayo y me preguntó, ¿firmarías un empate? Y le dije que no. Pues en la jornada 40, imagínate, ¿no? ¿Tú crees que yo firmaría un empate o no? Quiero ganar. No digo si sería bueno o sería, a ver, si podría ser hasta bueno. Queremos ganar el partido. En principio no le vale a ninguno de los dos equipos, ¿no? No es como un empate en la jornada 5, 10, 15... Pero hablar de esto, de verdad, me llama tanto la atención, es decir, si somos honestos, me lleváis preguntando esto hace 6-7 semanas. Eh, que si no ganamos al Lugo, eh, que si no ganamos al Córdoba, estamos aquí, con opciones. Y estamos aquí, sí, pero también hay resultados que hasta ahora la bola, la bola, como pitonizo, o sea, como pitonizo todavía no... eso hay que mejorarlo mucho, ¿no? Es decir, hay enfrentamientos directos, hay muchos resultados, hay... Nosotros eso no lo podemos controlar. Nosotros lo que sí podemos controlar es que tenemos la posibilidad de jugar nuestros puntos ante un rival directo, que significa que si tú los sumas, ellos no los suman, y eso es lo único que nos tenemos que centrar. Pero a pesar de lo que ocurra, para bien, para mal, para regular, hay muchos... hay dos... perdón, no hay muchas, pero quedan dos jornadas y hay muchos enfrentamientos directos que en función de los resultados darán más o menos posibilidades, ¿no? Pero, de verdad, no hay que pensar en eso, hay que pensar en que podemos... Creo que es un partido donde además vamos a estar arropados por la afición, por nuestra afición, y tanto los que han podido venir, los que van a poder venir, como aquellos que en el sorteo no van a poder estar en Soria, vamos a sentir su calor, vamos a sentir su fuerza. Es el momento de todos, con energía, con fuerza mental, con sentimiento. Lo dije el otro día, es de esos momentos donde el escudo y el sentimiento están por encima de cualquier hombre propio, donde el nosotros está por encima de todo, ¿no? Y donde me gusta mucho esa frase, ¿no?, que dice que el escudo que portas delante de la camiseta es mucho más importante que el número o el nombre que lleves detrás, ¿no? Pues ahora más que nunca, ¿no? Y esto yo creo que se extiende a jugadores, a técnicos, a aficionados, a todo el mundo, ¿no? Vamos a Soria con ilusión tremenda, con las ganas de poder hacer un gran partido y te llevarnos los tres puntos, y si no es un gran partido, que nos traigamos los tres puntos. Como ves al equipo.